Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 25 jugadores convocados y bueno pues, sinceramente no hay mucho de donde buscarles. Se había hablado de un cambio en la selección. México no es potencia mundial, no le sobran talentos internacionales, no le sobran tantos jugadores como para poderle cambiar y el resultado es que esta lista está llena de jugadores que vienen arrastrando este fracaso de la selección en la eliminatoria. Otros que fueron parte del fracaso de la Copa Oro y algunos que ya habían sido desechados de la selección y que están de regreso. Pues vamos con la lista de estos 25 jugadores convocados por Víctor Manuel Bucetich. Aparece José de Jesús Corona, Alfredo Talavera y Jonathan Orozco. Ahí no hay cambio, los mismos de siempre, salvo lo de Guillermo Ochoa que ya saben, no tiene muchas ganas de jugar con la selección, salvo que le aseguren que será titular. Defensa, Severo Mesa de Monterrey, Irán Mier, jugadores que han estado recientemente. Rafael Márquez es de las novedades, junto con Johnny Magallón, los dos de León. Miguel Ayun, se habla mucho del Ayun, pero fue parte del fracaso también en la Copa Oro. Hugo Ayala, que estuvo lesionado. Jorge Torres Nilo, Carlos Salcido, los mismos de siempre en el medio campo. Otro de los de siempre, Gerardo Torrado, junto con Jesús Zavala, que no anda bien. Luis Montes, creo que de los que se salva de la Copa Oro. Carlos Peña, que no ha andado bien con la selección. Isaac Brizuela de Toluca. Cristian Jiménez de Cruz Azul, una vez más, le siguen dando oportunidades a Ángel Reina. Este tema de que es talentoso, cómo le da bonos al señor Reina, que no da una con la selección mexicana. Damián Álvarez, a ver si ahora sí lo aprovechan. Fernando Arce y Marco Fabián, que también se ve favorecido por la falta de gran talento que hay en el fútbol mexicano. Delanteros, uno que no puede faltar. Oribe Peralta. Aparece Lucas Lobos, mediocampista, delantero, como ustedes lo quieran ver. Uno de tres naturalizados. Raúl Jiménez, otro que ya es hora de que demuestre algo en la selección mexicana. No todo es el América. Señor Jiménez. Y Aldo de Nigris, de los consentidos de Víctor Manuel Bucetich. Y por supuesto que dentro de esta primera convocatoria de Víctor Manuel Bucetich, existen las novedades y una de ellas, evidentemente, es la de Rafael Márquez, que regresa a la selección mexicana, al igual que Johnny Magallón, ambos jugadores de León. Y por supuesto, Lucas Lobos, este argentino naturalizado mexicano de Tigres, e Isaac Brizuela, de los Diablos Rojos del Toluca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.